Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, saludamos a nuestros 86.100 seguidores del canal grande que sabemos, bueno, estamos sancionados por unos días más, así que en este momento estamos saliendo por los otros dos canales, Patricio Alonso en Vivo y Comunidad Hispanista, pero este programa de hoy tan especial, esperamos apenas se levante la sanción, subirlo también al canal principal, con lo cual más nuestras redes en YouTube, nuestras redes sociales, digo, en Instagram, Twitter y Facebook, con lo cual llegamos a los 110.000 suscriptores. Bueno, perdónenme, el tema de hoy, vimos un mundo absolutamente convulsionado, parece ser que lo malo es bueno, lo bueno es malo, la gente está muy preocupada y curiosamente a 32 años de la caída del muro de Berlín, la sociedad que se logró liberar de la tiranía más espantosa y sanguinaria que abrumó a Europa Central y Europa Oriental, parece no aprender sobre su historia. Con lo cual se da una increíble paradoja, Europa Central y Europa Oriental han vuelto sus raíces cristianas, la antigua Europa Comunista, y la Europa Occidental, supuestamente defensora de los valores cristianos, ha caído en un laicismo absoluto, donde toda defensa y toda restauración de valores de familia, de valores de patria, pasa a considerarse algo así como ultraderecha, en un término que suena ofensivo y no significa nada. Entonces cualquiera que defienda la idea de que hay que proteger a los niños antes por nacer, sería una suerte de un nuevo tirano de derechas. En fin, con lo cual hemos llegado hoy al absurdo de lo políticamente correcto, por lo cual se condena un dibujo animado como Blanca Nieves, o La Bella Durmiente, porque recibe un beso no consentido del príncipe, pero no se le pregunta a un bebé antes de nacer su consentimiento para que lo mate. Para hablar de estos errores y para explicar por qué Occidente renecitaría una nueva derecha nacional o un frente nacional, hemos invitado a un abogado y profesor de Derecho Constitucional y, además, un pensador argentino de FUSTE, mi amigo Fernando Romero Moreno. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Patricio, muchas gracias por haberme invitado al programa. Hablamos habitualmente y de modo personal, pero bueno, también es bueno tener la oportunidad de participar en este programa tuyo. Bueno, vos has presentado un libro, se llama La Nueva Derecha Argentina, ¿cierto? Ahora, sobre ese tópico hay muchísimas discusiones, porque con la derecha se muestra Roca, pero también se lo muestra Videla, algunos lo muestran a Perón, otros muestran al nacionalismo y otros al Sogaray. Es decir, hay posiciones absolutamente contrarias y diversas con respecto a este tema. Entonces, tu libro, que se llama La Nueva Derecha, reflexiones sobre la revolución conservadora de la Argentina. ¿Argentina necesita una derecha? Por lo de izquierda ya estamos abrumados y nos ha llevado para el desastre. ¿Cuál sería la propuesta de una nueva derecha, una derecha conservadora en la Argentina? A ver, Patricio, primero hay que hacer una distinción. La palabra derecha en sede académica, como vos sabés mejor que yo, tiene su origen en la Asamblea Nacional, una vez producía la revolución francesa, cuando a la derecha del rey y en defensa de sus derechos se sentaban los nobles y el alto clero, y a la izquierda los burgueses. Esto es una simplificación escolar, pero bueno, más o menos algo tiene que ver con la historia real. A partir de allí se ubicó a la derecha a los sectores tradicionalistas y a la izquierda a los sectores revolucionarios. Por supuesto que esta clasificación académica, si yo la tuviera que explicar en una clase de derecho político, o de derecho constitucional, la criticaría como categoría política porque no permite explicar la realidad de los procesos históricos que van más allá de estas categorías de derecha e izquierda. Vos me ponías recién, por ejemplo, efectivamente, ejemplos de la historia argentina, y uno dice, bueno, Roca, Iquera, de derecha, de izquierda, conservador, progresista. Bueno, y depende a qué nos estemos refiriendo dentro de la personalidad de Roca. Ahora, hay una noción, si querés, más coloquial y que de alguna manera se viene usando desde siempre, y es que se suele ubicar en la derecha a todos aquellos que defienden ciertos valores como permanentes. Es decir, pueden ser tradicionalistas, pueden ser conservadores, pueden ser nacionalistas, pueden ser liberal conservadores, tener profundas diferencias entre sí, pero hay dos cosas que tienen en común, y es que están de acuerdo en que hay ciertos valores objetivos que hay que defender, que además tienen que ver con nuestra tradición occidental y cristiana, y que no están sujetos a las decisiones caprichosas de mayoría circunstanciales, sean populares o parlamentarias. Frente a eso que coloquialmente se puede llamar derecha, o a ese espectro, donde podemos usar, si querés, como una palabra, a modo de paraguas, conservador, tenemos a la izquierda o al progresismo, que justamente lo que hace es defender lo contrario. Es decir, todo cambio por el mero hecho de ser cambio es bueno, lo nuevo por el hecho de ser nuevo es bueno, y lo viejo por el hecho de ser viejo es malo. Y por lo tanto impera el más crudo relativismo. Ahí podemos ubicar desde un liberalismo progresista al estilo de Rousseau y la Rousseau francesa, a la socialdemocracia, al socialismo, al comunismo, al anarquismo, y a todas estas nuevas formas de nueva izquierda, como son el neomarxismo, sea la versión de Gramsci, sea la versión de la Escuela de Frankfurt, el postmarxismo, la versión de Laclau y Muffet, etcétera, etcétera, o el deconstruccionismo, etcétera. Entonces, me parece a mí que, dado este contexto, y sin minimizar las diferencias que tenemos hacia adentro de esto que se puede llamar, digamos, los conservadores o la derecha, dado este contexto, y esta, si querés, agenda que nos plantea, por un lado la izquierda y por otro lado el globalismo, que es un globalismo progresista, podríamos hablar en otro momento de que hay otro globalismo, no menos nocivo, que es el neoconservador, pero en este momento está más en retirada. Frente a eso, bueno, creo, creemos, varios, pero yo me he tomado el trabajo de escribir un libro específico sobre eso, que podemos trabajar sobre una agenda común, todos los que integramos, de alguna manera, ese espectro, independientemente de que nos guste más o menos la palabra, la palabra está puesta porque es lo que se usa en los medios de prensa, populismo conservador, nueva derecha, etcétera, ¿no? Sin olvidar, en cambio, las diferencias que tenemos. Entonces, yo puedo, por ponerte un ejemplo, compartir un proyecto con Agustín Laje o con Nicolás Márquez para defender la familia, para defender el orden correcto de la sexualidad, para atacar el setentismo como política de Estado, y eso no significa que yo coincida en otras cuestiones, por ejemplo, económicas o geopolíticas, necesariamente con Agustín o con Nicolás. Me puedo juntar también con Lucas Carena o con Marcelo Huyo y voy a coincidir en que todos los países del primer mundo crecieron con un cierto grado, mayor o menor, de proteccionismo industrial, sin que esto signifique asociar proteccionismo con castrochavismo, acá, digamos, los primeros y grandes defensores de proteccionismo industrial, además de Pedro Ferré, fueron Mariano Fragueiro, Carlos Pellegrini, Miguel Navarroviola, etcétera, etcétera, y puedo coincidir en eso, puedo coincidir en la importancia de volver a la idea de la patria grande y otras cuestiones, probablemente también tendremos diferencias respecto de la figura de Perón o respecto de algunas cuestiones también geopolíticas, pero hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Entonces, la realidad ha ido mostrando que, sobre todo ante la aparición del kirchnerismo y luego de esa falsa oposición que fue el macrismo, se han ido como nucleando y muchas veces coincidiendo en las mismas trincheras personas que venían de tradiciones distintas, algunas como las que te mencioné y otras que pueden ir saliendo a lo largo de esta nota, y sobre todo esto ha calado bastante en cierta juventud universitaria que hasta hace unos 15 años eran como bastante apáticos respecto a toda la cuestión política. Hoy hay una suerte como de rebelión ante la hegemonía cultural progresista, entonces algunos buscan una solución por el lado del pensamiento paleolibertario, otros la buscan por el lado conservador o tradicionalista, otros por el nacionalismo, y por supuesto yo tengo mi opinión sobre cada una de esas corrientes, sus méritos, sus deméritos, personalmente estoy formado y milito en el nacionalismo católico, pero creo que desde el punto de vista práctico sin caer en ninguna clase de maquiavelismo, es importante fortalecer un espacio político-cultural, una alianza, para poder enfrentar al globalismo y enfrentar a la nueva izquierda o incluso a esta izquierda del Grupo de Puebla de manera como más efectiva. Bueno, básicamente te diría que ese es un poquito el planteamiento del libro y de lo que he venido hablando yo en conferencias, en charlas que he dado, algunos están en internet, y bueno, y también analizo cada una de estas tradiciones políticas y luego tres temas polémicos que son los que habitualmente han hecho que nos peleemos durante décadas, como son la cuestión del capitalismo, de la democracia y de la importancia de la religión en la vida pública. Bueno, eso es básicamente lo que te puedo contestar como primer aproximación al tema. No sé si te parece que satisface tus inquietudes. Sí, has hecho un análisis completísimo. Yo creo que tu libro, estuve viendo incluso hasta el índice, cómo lo organizaste y todo, yo creo que se va a convertir en un diccionario para la ciencia política en Argentina. Y vos sabés que soy bastante peleador y que no elogio porque sí. Pero yo creo que todo el que realmente le interese la política y el derrotero de los próximos años, que van a ser años difíciles, es decir, Occidente se nota que va a un colapso, pero está ese colapso que parece inevitable porque, digamos, el mal lo que ha hecho es encarcelar la mente. La gente tiene encarcelado el cerebro, con lo cual tiene encarcelada la voluntad. Entonces, hoy los gobiernos cometen abusos que 50 años atrás hubieran significado revueltas populares hasta sanguinarias y ni hablar en la Edad Media hubieran colgado a nuestros gobernantes directamente ante el absurdo y las mentiras evidentes. Hoy los políticos plantean mentiras, te lo dicen en la cara y la gente lo acepta igualmente sin capacidad de reacción. ¿No es cierto? Me hacía gracia, estaba escuchando la ministra de Salud de España lamentando la muerte de un enfermero que se había vacunado. Dice, no, no hay duda que se murió por la vacuna, pero hay que vacunarse. Y es que siempre, es decir, ¿vos te das cuenta? Es como un oxímoron, ¿no es cierto? Hay una mentira flagrante que te lo dicen en la cara y la gente dice sí, sí, sí. Cuando se llega a ese nivel es porque la gente directamente, no solo hay una capita diminutio, pero también hay una disminución del alma. Es decir, la gente ha aceptado la cárcel y todos los sueños de Herbert George Wells en 1984 o lo que había dicho Aldo Huxley en El Mundo Feliz hoy se están cumpliendo. La gente termina amando la cárcel que le han puesto, con lo cual es una cárcel sin rejas, ¿no es cierto? Pero la gente sí o sí los acepta. Por lo tanto, yo creo que tu libro realmente va a ser un elemento de análisis muy importante y un aporte. Lo que vos decís incluso es cómo se van achicando diferencias. Una vez hablando con Nicolás Márquez se me decía yo no sé si soy tan liberal, soy un hombre de derecha porque yo creo que al compatriota más necesitado hay que ayudarlo, no hay que esperar que las leyes de mercado le solucionen la vida. A esas personas que, Milay mismo lo dijo, ¿no es cierto? La parte de ayuda social, eso hay que mantenerlo, pero hay tanto donde el Estado malgasta desde la obra pública malgastada a ni hablar de tener un ministerio ideológico que se gasta, yo creo que en Argentina este año nos gastamos 20 mil millones de dólares más o menos en ideología. Bueno, es una cifra muy grande para el tamaño de nuestra economía, ¿no es cierto? Pero por otro lado renunciamos a la creación de riqueza con el tema de la hidrovía del Paraná y en vez de plantearle tal vez a los uruguayos una política común para desarrollar el plata, planteárselo también a los paraguayos, a Bolivia, tener una flota común, ¿no es cierto? Una flota fluvial en común, desarrollar los puertos en común, directamente ese dinero que se podía gastar tal vez en un puerto binacional lo vamos a gastar en ideologías. ¿Cuál fue la repercusión que has tenido desde distintos sectores? ¿Qué están dichos los liberales, los conservadores, los nacionalistas? Y también presumo que el peronismo también acá también tiene un papel que jugar. Mira, a ver, hubo una cuestión previa y es que yo compartí obviamente el libro antes de que saliera con varios amigos para que me dieran sus opiniones, para modificar temas, es como que lo sometí un poco a debate y la verdad y la verdad que luego me estoy llevando la grata sorpresa de que efectivamente está teniendo una buena acogida en gente que efectivamente piensa en muchas cuestiones de manera distinta, pero que es muy firme en este núcleo de valores que tenemos que defender. Vos recién por ejemplo ponías el ejemplo de la cuestión económica. Para los que están más en tema, si yo te tuviera que resumir cuál es mi visión de la economía yo te diría que mi modelo sería una especie de organización profesional de la economía o corporativismo de asociación como se le llamaba en algún momento adecuado en la economía de mercado con cierto proteccionismo selectivo no de sustitución de importaciones sino de justamente que vaya en digamos de manera paralela a lo que es nuestra gallina de los huevos de oro que es el campo. Ahora yo sé que desde el punto de vista práctico eso en este momento sería muy difícil de aplicar. Al mismo tiempo amigos míos liberales se ven tentados por propuestas anarcocapitalistas tremendamente individualistas que independientemente de la visión negativa que yo pueda tener de esas propuestas la realidad es que también son inviables. En cambio ponerse como un modelo que por supuesto hay que adaptarlo a la Argentina como el de la economía social del mercado alemana que fue concebida justamente como una tercera vía entre el liberalismo individualista y el colectivismo pero tratando de buscar un equilibrio entre todas las ventajas que tiene el mercado como proceso de asignación de recursos de conocimiento de cuáles son las necesidades de las personas sin dejar de lado como vos bien decías aquellas que son fundamentales y que no pueden quedar libradas a la ley de la oferta y la demanda y además tampoco la ley de la oferta y la demanda puede ser la única variable económica eso en la economía social del mercado está claro yo creo que ese modelo que además es un modelo amplio acuérdate que Alemania con ese modelo no solamente salió adelante después de la segunda guerra mundial sino que pudo absorber a la Alemania democrática comunista digamos el proceso de unificación y además evitar la deslocalización de las empresas en pleno auge de la globalización que yo llamo neoconservadora de los años 90 y con un digamos con un modelo económico donde el 90% de las empresas son pequeñas y medianas entonces por supuesto que nosotros no somos alemanes y no se trata de copiar artificialmente pero si pensamos en que hay cuestiones económicas que en el primer mundo ya nadie las discute sean socialdemócratas sean liberales sean conservadores sean socialcristianos bueno entre un modelo más de socialismo de mercado al estilo nórdico o un modelo un poco más liberal como es el de los países anglosajones y yo creo que el modelo alemán es algo más equilibrado y si yo se lo y de hecho se lo pregunté a un gran amigo como es Gabriel Zanotti que él es más partidario de la escuela austríaca de economía también dentro de ciertos marcos axiológicos institucionales porque católico y entonces él fundamenta muchas cosas en la doctrina social de la iglesia independientemente de las diferencias que tenemos no tiene un planteo exactamente igual al de muchos liberales individualistas pero yo le dije vos sé que no estás a nivel teórico de acuerdo con lo que propone una economía social del mercado pero estaría feliz si la Argentina lograra un modelo similar porque las cosas que hay que hacer son de sentido común y me dice sí, por supuesto a ver un país que tiene un gasto público que mayor al 50% de su PBI y que para poder financiarlo tiene unos impuestos altísimos una expansión monetaria absolutamente descontrolada y una deuda externa de casi 400 mil millones de dólares digamos pedir que eso se modifique y que volvamos a un estado eficiente y a un modelo económico normal no es estar pidiendo liberalismo sino es estar pidiendo sentido común por supuesto que hay cuestiones que al menos a mí no se me escapan que no son de fácil solución como es por ejemplo este tema de la deuda externa pero lamentablemente es una cuestión que hay que abordarla de manera interdisciplinaria porque es cierto que sobre todo en la primera etapa de la digamos del origen de la deuda hay una cantidad de delitos que se cometieron y que están en el fallo del juez ballesteros que son innegables ahora también es cierto que lamentablemente los distintos gobiernos argentinos fueron aceptando condiciones desde el punto de vista jurídico que fueron convalidando esa estafa por ejemplo la prórroga de jurisdicción por ejemplo la aceptación del anatocismo que está permitido a nivel internacional que eso es una barbaridad que se puede cobrar intereses de intereses es la usura de la usura digamos y la misma innovación que se produjo en muchos contratos al convertir lo que era inicialmente una deuda con ciertos organismos internacionales y algunos bancos en emisión de títulos que quedaron dispersos en una gran cantidad de pequeños ahorristas mal asesorados y frente a los cuales digamos esas deudas son independientes del origen que tienen entonces uno podría decir bueno pero se puede acudir a la teoría de la deuda odiosa si se podría efectivamente pero para eso tenés que tener un digamos poder político económico diplomático y militar que te permita hacer frente a un desafío respecto de aquello que podemos considerar que es ilícito en la duda externa como eso no lo tenemos no hay que dejar de estudiar y de plantear el asunto pero hay que darse cuenta que lo que no podemos es seguir gastando en cosas que son absolutamente inútiles perjudiciales y que afectan de una manera seria a la economía del argentino medio es decir hoy tenemos un más de 40% de población en situación o de indigencia o de mínima e injusta satisfacción de sus necesidades fundamentales una clase media absolutamente disminuida en su capacidad adquisitiva y como siempre esto se ha dado tanto en modelos populistas como en los mal llamados modelos neoliberales un capitalismo prebendario que a eso hay que sumarle también a los sindicalistas prebendarios y a los políticos prebendarios que viven del estado como si digamos eso fuera algo normal y común mientras el resto de la población no llega a fin de mes entonces no se trata de plantear aquí digamos una vuelta a la alocación de servicios en materia laboral o una flexibilización laboral que implique eliminar digamos la jornada de ocho horas o las vacaciones pagas pero sí volver a algo que sea más sensato y más racional y ahí te estoy hablando de un tema que es importante para el argentino medio y que sin embargo no es el más importante el más importante es el tema cultural el tema moral y bueno y ahí con sus más y con sus menos estamos coincidiendo con personas que a lo mejor hace mucho tiempo no coincidíamos un poco porque del lado de los que somos nacionalistas y aceptamos este desafío hay quienes que no y yo lo respeto muchísimo ellos también me respetan a mí hemos aprendido a poder dialogar y trabajar junto con personas que vienen de estas otras extracciones pero también ellos basta escuchar Agustín Laje lo que viene diciendo últimamente se han dado cuenta Agustín dice de la derechita cobarde o la centro derecha cobarde que de lo único que habla es de la república y de bajar el gasto público como si eso fuera la única alternativa y no se dan cuenta que acá hay una batalla cultural y además una batalla entre patriotas y globalistas que es muchísimo más seria y que sin embargo muchos dirigentes liberales ni se enteran bueno nunca se enteraron en nuestra historia además han sido tremendamente extranjerizantes en muchos casos pero bueno también tenemos ejemplos como en su momento fue justamente Mariano Fragueiro o como fue Emiliano Navarro Viola José Manuel Estrada o Félix Frías o Stanislav Ceballos o o el mismo Carlos Pellegrini en algunos temas que venían de esa línea liberal conservadora y que nada tienen que ver en las cuestiones de fondo con lo que fue un Rivadavia un Mitre un Sarmiento un Mariano Moreno un Eduardo Huilde bueno eso que alguna vez existió tenemos que volver a recrearlo es decir una alternativa de derecha nacional en la que podamos coincidir en un proyecto de mínima pero que para la sociedad actual dada la decadencia que estamos es bastante alto hoy hablar en contra de la ideología de género mucha gente se escandaliza y lo mismo hablar de que hay un derecho natural o hablar de que el aborto es un crimen o que o que el garantismo abolicionista de Zaffaroni es hacer que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra ¿no? Fernando yo quiero acá responderle a Pablo él hace una crítica de decir que tu discurso de la economía tiene un atraso y no menos de 20 años lo que pasa es que a ver Pablo yo te voy a explicar Fernando está explicando cuando él adhiere a determinados valores de la economía alemana lo hace teniendo en cuenta no la situación de la relación de Alemania con el resto de Europa y de España donde evidentemente Alemania al quedarse prácticamente con el Banco Central casi lo manejan ellos se han beneficiado muchísimo y prácticamente manejan y de hecho le costó a España la desindustrialización no lo está viendo desde la situación argentina o sea él es consciente que como manejó Alemania la economía en su beneficio ha perjudicado a España de hecho Fernando es un destacado hispanista pero lo que está lo que está haciendo Fernando es explicarlo de acuerdo a nuestra realidad argentina y acá evidentemente tiene que haber una combinación donde como dice Fernando los sindicatos defiendan donde se puede defender pero una pyme chiquita no puede tener las mismas leyes sindicales tiene que poder tomar y echar gente con toda libertad porque eso va a hacer que tome muchísima más gente y en el tomar muchísima más gente y poder incluso despedir cuando sea necesario van a subir los salarios eso es una realidad y otra cosa son las empresas grandes donde sí puede haber un mayor control sindical eso por un lado y por otro lado también proteger lo que valga la pena proteger o lo que sea estratégico proteger para la supervivencia del país ¿no es cierto? Argentina hoy si se vamos a fabricar aviones de transporte de pasajeros y realmente estamos con retraso nos resulta mucho más económico comprarle a embraer a Brasil pero podríamos hacer una aerolínea de bandera sudamericana por ejemplo donde nos beneficiemos todos y si tal vez nuestra fábrica de aviones lo que tenga que hacer es dedicarse a fabricar aviones de combate o aviones de entrenamiento ¿no es cierto? esa es una realidad ¿cierto? por eso no es todo tan exactamente igual No, igual perdóname Patricio que te interrumpa hay una cosa que le doy la razón a Pablo y es la siguiente sí, es verdad yo estoy haciendo un análisis con algunos datos de los años 90 y con lo que sucedió en Europa después de la segunda guerra mundial pero soy perfectamente consciente que no es lo mismo la Europa de la Comunidad Económica Europea que la Europa de la Unión Europea la Europa de la Unión Europea es una Europa tremendamente centralizada en Bruselas donde obviamente Alemania ha aprovechado para sacar su propia tajada es la Europa como también se ha dicho muchas veces de los banqueros frente a la Europa de las patrias y entonces eso también es lo que ha generado la reacción de muchísimos movimientos que aunque a lo mejor no sean digamos totalmente ortodoxos en términos de lo que podemos pensar no sé Patricio vos yo los que estamos más cerca de un pensamiento nacional y tradicionalista pero que sin embargo expresan una cierta reacción es decir lo que supone Orban en Hungría o el partido ley y orden en Polonia o Vox en España o Marión Marcial de Pen en Francia por supuesto que ellos mismos también a medida que van creciendo se van dando cuenta de cómo es la realidad y se van sacando digamos ciertas abstracciones ideológicas que son absurdas en Estados Unidos por ejemplo tenés que los paliolibertarios que son absolutamente contrarios al proteccionismo económico sin embargo no tuvieron ningún problema en apoyar a Trump porque para ellos la batalla cultural era muchísimo más importante que las cuestiones económicas y además se dan cuenta que frente a la competencia comercial de China evidentemente lo prudente lo prudente era apoyar a Trump ahora pero ya lo vienen haciendo hace 30 años porque ya en los años principios de los 90 hicieron alianza con Pat Buchanan con los paleoconservadores frente al imperialismo neoconservador de alianza con Israel del American Way of Life exportado a todo el mundo etcétera etcétera con lo cual digo efectivamente hay que matizar estas cuestiones a lo que voy yo es que en Argentina generalmente se discute o un estado de bienestar digamos tremendamente estatista a lo que se le suma una demagogia enorme y de la que se beneficia una partidocracia parásita y la alternativa suele ser suelen ser modelos de capitalismo prebendario donde lo que se hace es otorgar privilegios a capitales nacionales o capitales extranjeros y eso no tiene absolutamente nada que ver con una sana economía de mercado después podemos discutir sobre cómo efectivamente podemos lograr insertar a la Argentina en un modelo capitalista que pueda resistir no los beneficios sanos de la globalización sino la ideología globalista y sus consecuencias económicas que atentan contra lo que es esencial para la persona humana es decir el poder tener acceso a una propiedad incluso de los medios de producción lo que decía Chesterton necesitamos una sociedad de propietarios y no una sociedad de proletarios que es lo que nos propone el foro económico mundial no tendrás nada y serás feliz es decir estamos yendo hacia una especie de estado de bienestar global a un socialismo de mercado global en el que los grandes multimillonarios que no hoy sino que siempre apoyaron las causas progresistas y las causas de izquierda van a vivir como una una elite digamos tremendamente privilegiada y el resto en tanto y en cuanto aceptemos las reglas de ese estado global vamos a tener nuestra cuota de alimentación de medicamentos de vivienda pero dependiendo de eso que Hilario ve lo que llamaba el estado servil solamente que va a ser un estado servil a nivel global esa es la realidad que tenemos hoy el que no ve que detrás de lo que está pasando con esta real o supuesta pandemia detrás de la agenda 2030 de la ONU detrás de incluso lo que sucede con el grupo de Puebla está todo este proyecto bueno no 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 está viendo claramente cuál es el enemigo que tenemos delante y Fernando acá Lucas te pregunta ¿no es justamente la búsqueda de las partidocracias la imposición de una corporatocracia manejada por pocos grupos económicos que a su vez los financien y sostengan? por supuesto y además siempre siempre fue así es decir la democracia moderna nace con la revolución inglesa de 1688 que es la interorganización definitiva de la dinastía protestante en Inglaterra con el apoyo de los mercaderes que estaban en Holanda y que habían estado en Venecia y que corrompieron lo sano que había en el origen del capitalismo se consolida después aunque con variantes en la revolución norteamericana del 76 digo con variantes porque hay un costado patriótico y conservador en Estados Unidos que es interesante tenerlo en cuenta y luego remata con la revolución francesa de 1789 a partir de ahí la alianza entre una cierta burguesía sin más intereses que los de maximizar beneficios al servicio de los intelectuales progresistas de izquierda es una constante digamos no es que es un fenómeno actual y que eso se apoya en una partidocracia totalmente funcional a estos intereses es verdad ahora la cuestión es la siguiente tenemos dos caminos uno el de la resistencia religiosa cultural educativa esa resistencia es la más importante es lo que entendió Gramsci cuando habló de la revolución cultural nosotros tenemos que hacer una contra revolución cultural ok bien ahora además hay que ver se puede hacer algo además de digamos de la lucha religiosa educativa cultural y en los cuerpos intermedios se puede hacer algo dentro del sistema político bueno ahí hay personas que consideran que no que no se consigue nada que uno se hace cómplice etcétera etcétera yo creo que lo que se puede hacer la última parte porque hubo como un corte lo que digo es que si retoma un poco la última parte hubo un corte de comunicación está bien perfecto lo que digo es que además de lo que haya que hacer en materia religiosa cultural educativa y en los cuerpos intermedios hay que trabajar dentro de la sociedad política que tiene sus propias reglas algunos que piensan digamos similar a como pienso yo etcétera consideran que eso es ilícito o que no es prudente o que es ser cómplice con el enemigo o que somos la derecha controlada o lo que fuere muy bien yo lo respeto me parece que es un tema prudencial que es opinable punto ahora mi propuesta no solamente mía hay muchos que coincidimos en esto es nosotros no creemos que insertándonos en el sistema lo vamos a poder cambiar desde adentro no creemos que con la democracia moderna partidocrática laicista etcétera se pueda restaurar la cristiandad o defender los grandes intereses de la nación lo que sí entendemos es que se pueden alcanzar algunos bienes y frenar algunos males de manera temporal es decir hasta tanto pase que bueno hasta tanto se vea con más claridad si es que lo que estamos entrando es en una nueva etapa en la que tal vez en la prevencia divina esté prevista una recristianización de la sociedad como pasó después del primer milenio o como pasó después de la crisis de la reforma protestante o esto lo digo ya como católico y por supuesto los que no tienen fe no tienen por qué seguir esto pero bueno yo no puedo negar lo que pienso o estamos en tiempos parusíacos pero y yo más bien me inclino por lo segundo sin entrar en teorías basadas en visiones digamos supuestas revelaciones privadas raras ni nada por el estilo pero digo es algo que puede que puede estar ad portas por supuesto puede estar ad portas el anticristo el falso profeta etc pero bueno mientras tanto tenemos que seguir trabajando que es lo que dice San Pablo cuando se plantea lo mismo porque en realidad pensar que la parucía se puede dar en el ámbito de una generación cristiana es obligación de cada generación cristiana cada generación cristiana debe pensar que es posible que la parucía se dé en su tiempo y tiene que estar preparada para ello pero eso no digamos no significa que no tengan que seguir trabajando bueno trabajar en el ámbito político puede significar salvar almas y salvar vidas si se hacen las cosas bien por ejemplo si se logra evitar que por una generación no haya educación sexual con ideología de género en los colegios privados bueno ya se ha hecho algo positivo en tanto y en cuanto uno haya conseguido ese objetivo sin utilizar medios deshonestos porque el fin no justifica los medios pero conociendo los principios morales de la digamos fundamentales de la moral católica aplicados a cualquier profesión y también a la política por tanto que el fin no justifica los medios si uno procura actuar de acuerdo a esos principios morales y buscar objetivos concretos sanos bueno me parece que esa es una labor válida sana y que bueno puede dar lugar a una cantidad de bienes concretos entonces yo no me ilusiono ni con la restauración de la cristiandad por vía democrática porque es un absurdo pero tampoco me parece aunque respeto que sea sano el abstencionismo pensando que como ya estamos próximos a la parucía cosa que además tampoco podemos afirmar con certeza entonces no no hay nada que hacer ahí y nos tenemos que dedicar solo al campo de la educación o los cuerpos intermedios y lo digo yo perdóname Patricio que hace 28 años que me dedico a la educación primaria secundaria universitaria además de la vida intelectual o sea no es que sea ajeno a la guerra cultural más bien me he dedicado a la guerra cultural y he tenido muy pocas incursiones políticas en el campo de la democracia y si recién ahora estoy más involucrado con la construcción de este espacio cultural de nueva derecha y con el partido NOS es por una cuestión prudencial circunstancial que me parece a mí que es importante y porque se han dado una cierta una serie de circunstancias que ameritan meterse en esta aventura el día de mañana diremos bueno ¿valió la pena? ¿no valió la pena? ¿me equivoqué? ¿no me equivoqué? punto pero bueno yo creo que creo que por el momento vale la pena Sí por otra parte es curioso que en estos últimos 20 años hay un redescubrir de nuestra identidad hispánica en todo el mundo hispánico ¿cierto? decía María Elvira Rocabarea que el libro que ella escribió Imperiofobia y Leyenda Negra 20 años atrás hubiera sido imposible ¿cierto? yo en el 2015 en el Congreso de Institutos de Cultura Hispánica de la Argentina di un discurso que me decían no gustó pero si lo hubieras dicho en 1992 estuviéramos echado porque uno que dijo cosas similares y lo echaron ¿cierto? porque ya era una defensa de nuestra civilización y una crítica de estos 200 años entonces como pasa con la hispanidad en la Argentina ¿no? se critica y se elogia lo mismo estamos como en un oxímono ¿cierto? cuando analizamos hasta nuestra independencia en nuestros hechos pero este y eso lo vemos que ocurre en numerosos países de Hispanoamérica ¿es minoritario? sí pero ¿cuándo íbamos a imaginar que la bandera que yo tengo atrás se iban a ver en actos públicos en la Argentina? bueno ahora se ven y bueno está bien que yo fui un impulsor pero luego salieron algunos diarios como la prensa comentando esto y ya ni siquiera recuerda la gente que yo saqué la primera ¿viste? ahora hay gente que la saca y ni siquiera no conoce lo cual quiere decir que es bueno porque quiere decir que las cosas calaron y ya la gente se interesó esa bandera se ha visto también en otros países no solamente aquí en la Argentina pero yo recuerdo pues soy un poco más chico que vos pero no tanto que no solamente es la bandera de los carlistas de los requetes no solamente es la bandera del regimiento de Patricios sino también era la bandera que usaba el partido conservador principista de Ricardo Paz aquí estuvo el gusto de tratar cuando entrabas a la sede del partido conservador principista te encontraba con la bandera con la cruz de San Andrés con la bandera argentina la confederación de la época de Rosas una foto de Estrada otra de Güemes y otra de Carlos Pellegrini es decir y hasta había un pin en aquella época con la bandera con las aspas de Borgonia queda del partido conservador principista Ricardo Paz así que esto tiene bastante historia pero efectivamente bueno vos has ayudado mucho a que se tomara conciencia que esa es nuestra bandera común de todos los que somos hijos de la hispanidad creo que además este también me quedo pensando que hay que empezar a encontrar aquellos puntos en común una cosa que de alguna manera acercaron distintos sectores en la Argentina fue la guerra de Malvinas yo siempre recuerdo vos en el año 80 tomabas por ejemplo un comunista soviético un ciudadano soviético comunista absolutamente convencido él quería una unión soviética poderosa y tomabas un liberal norteamericano de lo que nosotros llamamos liberales que sería tal vez un conservador norteamericano y él quería un Estados Unidos poderoso el problema es que tomabas un comunista argentino y él también quería una unión soviética poderosa no quería una Argentina poderosa como una unión soviética y tomabas un liberal argentino y él también quería un Estados Unidos poderoso no quería una Argentina poderosa como Estados Unidos eso empezó de a poco a acercar posiciones entonces de golpe y a mezclarse entonces de golpe ves liberales que defienden la vida pero también ves liberales abortistas y ves marxistas abortistas pero ves marxistas antiabortistas y defensores de la vida ¿no es cierto? yo he escuchado por lo menos el caso de España dos comunistas absolutamente antiabortistas ¿no es cierto? que dicen esta es una sociedad hipócrita no permite la pena de muerte para un criminal un asesino un violador pero si la hace para un niño no nacido uno de ellos tomó contacto conmigo y me decía Patricio yo no tengo la fe como vos esto son cosas ya de sentido común como vamos a andar matando chicos en el vientre de su madre si vos me conoces un hombre absolutamente de la izquierda española y acá ha pasado medio lo mismo entonces veíamos a Jorge Abelardo Ramos y a Blas Alberti que venían de la izquierda un poco de lo que llamaban el socialismo criollo pero venían de formación marxista defendiendo la identidad católica de Argentina entonces yo me acuerdo después de la guerra de Malvinas se daban reuniones que eran surrealistas eran para un cuadro de Dalí le hubiese costado imaginarlo ¿no es cierto? yo estaba en charlas donde había argentinos que a algunos se les daba por cantar el cara del sol y el otro era internacional pero cuando hablábamos de Malvinas de la familia y además y hasta en algunas cosas de economía arrimaban un poco algunas cuestiones ¿no es cierto? por ejemplo yo he escuchado gente de cruzada izquierda diciendo así los derechos sociales para una pyme no pueden ser lo mismo no pueden ser la misma exigencia para una pyme que para una gran empresa ¿no es cierto? y ahí acercaban con los liberales el tema yo creo que tiene que ver en la buena fe yo creo que a veces hay gente que es liberal o es marxista simplemente porque le faltó media biblioteca pero cuando tienen buena fe de ahí que ves liberales o marxistas por ejemplo que se han convertido en el catolicismo y han dejado de lado su ideología porque en el fondo ¿qué es una ideología? es una falsa filosofía lo dice bien Miguel Ayuso yo digo para mí es como un vidrio esmerilado apoyando lo que dice Miguel Ayuso por el cual uno pasa a la realidad y la realidad tiene que encajar en ese vidrio entonces ¿qué hace? el liberales o marxistas modifican la realidad eso ahora cuando se vuelca nuevamente a la traición de un pueblo vemos que las cosas se acomodan vos nombraste a Orban Orban es de la minoría calvinista que tuvo siempre Hungría Hungría siempre estuvo históricamente un 4% del calvinismo en una nación católica una cosa rarísima habría que buscar ahí en la noche de los tiempos del siglo XVI por qué se produjo pero vos lo escuchás a Orban y parece Salud de Francia es decir defiende todos los valores que defendería un gobernante católico ¿no es cierto? también la nombraste a Mario Marechal de Penn que presumo que no la nombraste porque es la política francesa más bonita ¿no? también también es cierto realmente es mucho más linda que su prima pero vos la ves y un día Mario Marechal de Penn cuando le dijeron por qué si defendía realmente en su vida privada los valores que decía y habló de la misa tridentina y le preguntaron ¿y sabés rezar el Padre Nuestro latín? sí y rezo el Padre Nuestro latín en la televisión francesa que es el mundo más laicita más laicita y come cura del mundo y lo dijo sin ningún problema y cuando fueron algunos atentados se puso un uniforme militar porque yo soy reservista de las fuerzas armadas francesas ¿no es cierto? pero después lo ves en los polacos católicos que defienden estos valores pero lo ves en Putin que es de la tradición ortodoxa rusa previo paso por la KGB ¿no es cierto? por lo tanto él tiene que tener en algún lado algún carnet de afiliación al Partido Comunista de la Unión Soviética y sin embargo empiezan a defender nuevamente los mismos valores y se empiezan a dar cuenta que a veces la verdad no está en una ideología sino en el sentido común y ver ¿qué necesita el país? si vos me decís Argentina necesitaría ¿qué sé yo? fabricar submarinos sí pero puede no pero sí podría hoy fabricar una enorme flota fluvial para desarrollar la hidrovivencia del Paraná y con la capitalización desarrollar una fuerte flota mercante y con esa capitalización en algún momento volver a fabricar buques de guerra ¿no es cierto? y traer los primeros buques haya que comprarlos afuera pero este porque además hay que actualizarse tecnológicamente también y lo mismo pasa con muchas áreas cuando queremos forzar la realidad este el secreto de la economía es el crédito abundante y barato pero para respaldar los bienes y servicios en los cuales un país es eficiente entonces Argentina debería desarrollar una agroindustria y luego desarrollar una gran base de distribución de alimentos si los norteamericanos te llenan de fast food el mundo cada fast food cada negocio de comida rápida es un ducto de divisas que van por las gaseosas por las marcas que vuelven a Estados Unidos ¿por qué no tenemos los argentinos 200.000 panaderías y carnicerías en Asia por ejemplo sin tener que morir en China porque la India sería un mercado fantástico también acordate el ejemplo de Chile cuando todavía había consenso en torno al modelo económico heredado de Pinochet y respaldado después por los 25 años o más de gobierno de la centro izquierda las bodegas chilenas no solamente crecieron y es más se hicieron de bodegas argentinas yo que exportaban vinos al resto del mundo pero la logística se la hacían la embajada de Chile en cada país del mundo entonces eso es una manera si se quiere no digo encubierta pero discreta y prudente de hacer una una suerte de proteccionismo no les están dando un subsidio no les están dando este digamos apoyos o privilegios injustos pero les están facilitando todo lo que significa el tener embajadas en distintos países del mundo de todas maneras hay una cosa que yo quiero aclarar por lo que dijiste recién es verdad yo viví aquello que se dio en la época de Alfonsín creo que lamentablemente ese acercamiento lo fagocitó el menemismo y recién volvió a producirse o digamos empezó a crecer de nuevo con ocasión de la aparición del kirchnerismo pero tiene que haber un marco sin el cual todo esto puede terminar en una bolsa de gatos entonces ese marco tiene que ser la doctrina social de la iglesia que para los que somos católicos y muchos de los cuales estamos en estas corrientes somos católicos es una autoridad normativa la teología moral aplicada a lo social es parte de la fe católica y de la moral católica y para los no católicos es una autoridad moral cualificada por supuesto cuando estoy hablando de doctrina social de la iglesia me estoy hablando de los principios los fundamentos y las instituciones esenciales permanentes de la doctrina tanto anterior a Vaticano II como posterior no me estoy refiriendo a los coqueteos de ciertos eclesiásticos con la teología de la liberación ni con este liberalismos individualistas este y laicistas este ni bueno en fin con todas las variantes heterodoxas que se puedan dar tiene que haber un marco dentro del cual fundamentamos esas cosas que tenemos en común y al mismo tiempo nos marca un límite es decir no podemos aliarnos con cualquiera ¿sí? vamos a decir por ponerte un ejemplo muy concreto que me han planteado hace poco vos harías una alianza con López Murphy y no a ver primero López Murphy que explique por qué en el año 2011 presentó su candidatura presidencial en este en la en el digamos templo más importante de la masonería argentina en Buenos Aires segundo por qué en su partido actual en el cual milita en el cual militan muchos otros liberales tienen explícitamente dicho que el aborto es un asunto que queda a criterio personal además se manifiestan contrarios a la discriminación de género y no dicen nada de la izquierda cultural o por qué lo destrató a general Nani cuando entregó sus medallas indignado por la conmutación de penas a los terroristas que habían asaltado la tablada en el año 89 entonces yo con López Murphy no tengo absolutamente nada que hacer porque son muchísimas más las cosas que me separan que las que me unen en cambio con Agustín Laje con Vicky Villarruel con Nicolás Márquez con Horacio Justo sí, claro que puede tener cosas en común como si me preguntás y vos te juntarías con Guillermo Moreno y la verdad que no quedó tan pegado al kirchnerismo que a mí hasta por una cuestión de piel es alguien que no me cae ahora con Marcelo Gullo con Lucas Carena con Pablo Daboli con Carlos José Díaz con José Arturo Cuarrecino con Pablo Yurman pero por supuesto que me junto es más muchos de ellos son amigos míos de toda la vida entonces algunos de ellos incluso militan disculpame en el partido el partido el Frente Federal de Miguel Zarelli que es también un peronismo que se ha escindido justamente por defender valores tradicionales se ha escindido del kirchnerismo ¿no es cierto? y ha tomado y los otros hay algunos que militan en el partido de Guillermo Moreno y yo lo respeto o sea yo no haría algo con Guillermo Moreno como persona no lo estoy juzgando a él simplemente digo es alguien que por lo que significó mi militancia contra el kirchnerismo yo no sé si estaría en condiciones de sentarme a hablar como no estoy en condiciones de sentarme a hablar con López Mulfi pero si estoy en condiciones de sentarme Fernando disculpame como parte del público nuestro somos todos compatriotas pero hay de Chile de Perú de México de España de Estados Unidos que te están escuchando Fernando nombró recién a Emilio Nani Emilio Nani es un teniente coronel del ejército argentino que perdió un ojo en combate perdió en la guerra de Malvinas era oficial de artillería donde fue herido gravemente y luego en 1989 en plena democracia participó de la recuperación del regimiento de la tablada un regimiento que fue atacado por un ejército terrorista donde siempre se sospechó que funcionarios del gobierno del presidente Raúl Alfonsín tenían algo que ver en uno perdió un ojo en otro fue herido gravemente en otras batallas tuvo creo que tres infartos lo sacaron de tres paros cardíacos es decir sufrió varias heridas y cuando se le perdonó a los asesinos terroristas que habían tocado al regimiento de la tablada él decidió entregar la medalla que le habían dado por ese combate porque se sintió realmente ofendido por la cantidad de su sangre quedó congelada la imagen y el sonido Gracias. 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 Sí, sí. Ah, perfecto. A ver, por el momento pueden comprarlo en el Club del Libro Cívico en la Ciudad de Buenos Aires. En internet está la dirección. Pueden, en la página de Mercado Libre de Grupo Unión o en la librería que Grupo Unión tiene en San Isidro. Los que estén cerca de Bellavista me los pueden pedir a mí. Después, Marcelo, digo, Patricio, vos podés pasarle mis contactos. Presumo que va a estar en algunas otras librerías, pero por el momento, el libro acaba de salir hace pocas semanas, está en esos lugares. En el interior, en Rosario, el que lo distribuye es Carlos Bukovac. En Salta, bueno, me compró 20 ejemplares, bueno, un gran amigo mío, Pablo Trabatoni, que no es de Nos, ni coincide del todo con mis ideas, pero me ha hecho ese favor. Y el referente de Nos, de allá, sé que lo tiene o que lo va a tener. Estoy tratando de contactar con amigos de Mendoza y de San Luis, así que, bueno, pero por el momento, con esos datos, pienso que lo pueden adquirir. Bueno, y todos aquellos que quieran comprarlo, me mandan aquí, se contactan, entran a nuestro portal, comunidadhispanista.com, nos dejan un correo electrónico, nosotros se lo pasamos a Fernando, y Fernando se encargará de contactarlos para poder adquirir el libro. Yo estuve viendo algunos pedacitos del libro y un índice completísimo donde Fernando abarca el conservadismo anglosajón, el hispánico, el argentino, toca aspectos del carlismo, toca aspectos del liberalismo, del nacionalismo. Es decir, no, no le queda tema por tocar, los agarró a todos. Es un experto que conoce muy bien todas las, el abarca el nico de derechas en Estados Unidos, en Argentina. Podés hablar con él hasta cómo es el sistema constitucional inglés, que en Inglaterra no tiene una constitución escrita, pero tiene un espíritu constitucional. Y hablar con él es muy interesante. Vuelta a vuelta tenemos debates donde intercambiamos WhatsApp, y un día, si, tal vez algún día tomo a todos bien pensado, ¿cierto? Porque realmente hemos intercambiado muchísimas opiniones con respecto a nuestra historia, y buscando siempre aquellos detalles que puedan explicar cuáles son nuestras fallas como país, qué cosas se perdieron en el camino, y cuál es el destino. No sabemos si estamos ante el final de los tiempos, pero si hacemos las cosas bien, en el juicio de las naciones, creo que los argentinos, como todos los pueblos hijos de Isabel y Fernando, creo que pudimos decir algo en la historia. Hemos dado por lo menos excelentes plumas. Además, hemos mostrado un coraje inaudito en la guerra del Atlántico Sur, donde, como siempre recuerdo, desde el cañón de nuestros fusiles, desde nuestros marinos y desde las bombas que lanzaban nuestros aviones, los ingleses pudieron ver lo que es el verano en el frío. Y eso habla bien de los argentinos, y habla bien de la sangre española. Habla bien de las malvinas. Entonces, entre nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Es hora de que otros pueblos de América también lo cumplen, y tal vez todos unidos podamos encontrar un camino de restauración de la civilización. Después que pase todo este desastre, que tal vez tengamos una generación de que soportarlo, si hay un principio de restauración, posiblemente venga de la mano de los pueblos hispánicos, y de una restauración de la Roma eterna, la Roma verdadera, y de los verdaderos papas que hicieron grande también Occidente. Fernando Romero Moreno, esta es la tapa de tu libro, quiero que la vean todos. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, y espero que se vengan muchísimos libros de la nueva derecha de Fernando Romero Moreno. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, lo mismo para vos y para todos los oyentes. Gracias.